Hola, patrón. Hola. Epa, qué cara de cansado que tiene. ¿Quiere que le prepare un café? No, 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 prefiero tener una caja. Yo lárguelo, chupi, lárguelo, ¿sí? Tengo algo para decirle. ¿Habla? No, acá no, es un secreto. Bueno, vení conmigo. ¿El escritorio? Sí. Sentate. Gracias. Bueno, ahora estamos a salvo de oídos curiosos. ¿Qué me querés decir en secreto? Este, bueno, que yo sé... En realidad los dos sabemos, ¿no? Que yo soy su hija. No se preocupen, no se lo voy a decir a nadie. Solo que... ¿Solo que qué? Que a... A mí me, este... Me gustaría, ¿no? Pero, sí, no le trae quilombo, ¿no? Yo no quiero que tenga balón que es por mi culpa. No sé, me gustaría que alguna tarde, no sé, eh... Bueno, fuéramos a algún lado juntos y solos. ¿A dos solos? ¿Y para qué? Porque me gustaría que, aunque sea por un ratito... Bueno, me gustaría tener un papá. Y a mí, ¿sabés qué me gustaría? Abrazarte. No, me estás jodiendo. Me lo jodo. No, me lo jodo. ¿Está bien? Perdón. Perdón, perdón. ¿Cuánto hace que sabía que...? ¿Que usted es mi viejo? Sí. Es un poco que lo sé. Supongo que... Me habrá odiado mucho. Bueno, al principio... Lo que pasa es que yo crecí odiando a mi viejo. Pero cuando me mudé a esta casa, bueno... Su mujer me odiaba y usted... ¿Yo qué? Bueno, no sé que era muy simpático, era bastante jodido. Pero a mí no me engañaba. Yo lo veía sufrir. Todo el tiempo. Yo quería mucho a tu madre. Yo no quería que se fuera. Pero tampoco se quería casar con ella. Claro, algo se me iba a ocurrir a mí. No iba a dejarte en la calle, mi amor. Yo creo que tenés que saber... Algo más de todo esto. ¿Qué? Tu madre no murió. Conoces a Rosy y a Martín. Sí, yo... Yo sé toda la verdad. Pero no quiero hablar de eso. Yo solamente quería que usted... Mañana. ¿Mañana qué? Mañana. Vamos a salir... Vos y yo... Solos. ¿Dónde te gustaría ir? No. ¿En serio? Sí, en serio. Mirá vos, che. Por primera vez salí con tu viejo, ¿no? El fierita me está mal acostumbrando. ¿Viste cómo se está arreglando todo? Estamos estupendo con el oxigenado. El padre Manuel, una joya. Y ahora lo de mi viejo. Una pinturita, digamos. Ahora, vos te diste cuenta cómo son las cosas, ¿no? No. ¿Cómo son las cosas? Que el patrón es tu viejo. Sí. Que la señorita Victoria es tu hermana. Y que el oxigenado es el medio hermano de tu hermana. Sí. O sea que te vas a casar con el medio hermano de tu hermana. ¿Qué está mal eso? Ay, me parece que tengo que hablar con el padre Manuel. ¿Y ya que lo pidió? Así es. ¿Y vos? Acepté. Pero no me preguntes por qué me conmueve esa chiquilina. ¿Y por qué será? No lo sabes. Ay. Es mi hija. Antes lo era en tus genes. Ahora parece que lo es también en tu corazón. Hace rato que lo es en mi corazón. No sabes la alegría que me das, hijo. Pero sabía que te iba a gustar. Por eso vine a contártelo. Bueno. Así que mañana mi hijo y mi nieta van a salir a pasear juntos. Sí. Sí. ¿Quién lo diría? ¿Quién? ¿Quién lo diría? ¿Y a dónde la vas a llevar? Soy como tú ya lo sabes, amante latino. Vivo de las mujeres, la noche y el vino. Pero si quieres mi vida, te llevo conmigo. Hasta donde Dios diga, tendrás mi cariño. Y te daré mil besos hasta que salga el sol y encontrarás en ellos el fuego del amor. Y te daré mil besos hasta que salga el sol y encontrarás en ellos el fuego del amor. Y te daré mil besos hasta que salga el sol y encontrarás en ellos el fuego del amor. Y te daré mil besos hasta que salga el sol y encontrarás en él. Vivo de las mujeres, la noche y el vino. Pero si quieres mi vida, te llevo conmigo. Hasta donde Dios diga, tendrás mi cariño. Vos tenés que estar ahí. Ay, ¿te parece, Ana? Pero obvio, vas a ver que arrebienta de la bronca. Ay, no, tengo miedo de equivocarme. Victoria y Carlos, ¿alguna vez me equivoqué yo? No, hasta ahora no. Entonces. ¡Qué éxito! Desde que inventamos el concurso de la primavera, cada vez hay más gente. Sí, pero ojo, ¿eh? Tiene que ganar una de las chicas porque no hay plata para pagar el pasaje al Caribe. La cosa va a quedar entre mil y lira o gloria. La gloria, ni en pedo. ¿Cómo? ¿Y qué quiere, que la vean desnuda o en la tapa de las revistas, no? Ya, Mujito, vos no estarás celoso, ¿no? Estás celoso, ¿no? Estás celoso. ¿Celoso? Sí, papá. No, pero la gloria no participa. Pero no te puse mi documento, yo lo tenía... Ah, acá está. Pero no podés golpear, Andrés, ¿verdad? No, 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 venía a buscar la ropa para la tintorería, discúlpeme, no, 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 discúlpeme. No, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, una cosa. Sí. No me notas nada extraño a mí, a usted, sí. No, yo lo veo como todos los días. Una, una rúa de más, un pelo de menos. Usted me está preguntando si está madrugada, si estoy más... Díganlo. Ha crecido más... Más viejo. ¡No! ¿Y esa palabra? No, no.